Hola chicos, buenas noches. El día de hoy tenemos un taller con Renzo, nos acompaña Renzo. Y bueno, ahora les voy a dar una breve reseña sobre Data y Analytics. A ver, me permiten un momento, por favor. Les voy a compartir mi pantalla. Bueno, como saben, esta es la página de nosotros, la página web. Aquí pueden ver nuestros cursos. Cursos de como estadística. Bueno, estadística comienza este 19 de septiembre. Está con el 60% de descuento con el precio regular. Sí, chicos. Y también tenemos el programa que inicia el 4 de octubre. También está con un descuento. Me pueden hablar, no hay ningún problema. Y también el inicio de Machine Learning, que es el 27 de septiembre. Justo de ese curso les voy a dar la promoción. Y también aquí ven la forma de pago. Normalmente para los extranjeros es PayPal y Western Union. Y para los peruanos, bueno, como saben, es Depósito, Transferencia, Interbank. Ya Peplín. Y eso más que todo, chicos. Y también podemos ver acá la bolsa de trabajo. Acá pueden ver si puede ser de Perú, como cabe, de Colombia. Pueden revisar los requisitos ustedes mismos. Mira que vemos de Chile y entre otros. Y bueno, chicos, el día de hoy les voy a presentar. Aquí tenemos la promoción del 60% de descuento del curso de Machine Learning para ciencia de datos con Python, que el inicio es el 27 de septiembre. Para los peruanos es 199 soles. O bueno, para los extranjeros 59.90 dólares. Sí, chicos. Aquí está mi número de celular. Lo pueden visualizar ahí. Se comunican conmigo. Y aquí les envío el brochure para que lo puedan revisar. Sí, chicos. Comienza, como les digo, es el 27 de septiembre, martes y jueves. Son ocho sesiones. Un proyecto. Acá pueden ver el contenido. Se los voy a enviar. Listo. Ay, creo que no es. Lo voy a enviar nuevamente. Un rato, chicos. Ya. Se los envío nuevamente y ya. A ver, acá es lo mismo. Bueno, el certificado. Es el nombre de Data y Analytics. Estos son nuestros estudiantes que nos recomiendan. Y bueno, el proceso de inscripción yo les puedo ayudar. También con el método de pago. Se comunican conmigo. Esta promoción es hasta el 25 de septiembre. ¿Sí, chicos? Y bueno, eso sería de parte de mí. Ahora les paso con Renzo. ¿Sí, chicos? Buenas noches, buenas noches con todos. Agradecer a Data and Analytics por la oportunidad de compartir conocimientos y experiencias sobre el lenguaje de programación R, Python, R Markdown y cuarto. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Quien les habla es Renzo Cáceres Rosy. Me especializo en el lenguaje de programación R y R Markdown. Data and Analytics nos brinda la oportunidad de poder compartir con ustedes cuarto o cuarto. Esa es la correcta pronunciación. Cuarto es la evolución de R Markdown. Es R Markdown con esteroides, como lo mencionan en R Studio. Mucho más fuerte, con nuevas características y funcionalidades, enfocado tanto al plano académico como al plano profesional. Vas a poder crear tus reportes, tus informes, combinando R, Python y una larga lista de lenguajes de programación. Antes de comenzar, chicos, quiero compartirles primero este link. Esta es una carpeta de Google Drive donde van a poder encontrar todo el código, todos los archivos que vamos a utilizar durante la presentación. Permítanme, por favor. Voy a compartirlo. Todos en la reunión. Carpeta de Google Drive. Tienes cuarto R, cuarto Python y presentaciones también con cuarto con Reveal.js. Hemos creado también este repositorio en GitHub, que también tiene los mismos archivos. Se los comparto, lo pueden clonar, lo pueden descargar. Tanto por Google Drive como por GitHub. Y estos son los documentos que vamos a crear durante la presentación. Cuarto, permite trabajar con R, con Python, añade nuevas características y funcionalidades, mucho, mucho más poderoso. Y nos permite salir del ambiente de RStudio. Ya no solo vas a utilizar RStudio, sino que vamos a poder trabajar con otras herramientas como Visual Studio Code, Jupyter Lab, entre otras herramientas. Entonces, permítanme chicos, voy a, voy a compartírselo por el chat. Aquí también. Vamos a estar trabajando con R, con Python. Y la presentación aquí. Ok, chicos. ¿Qué herramientas vamos a utilizar durante la, durante la presentación? Vamos a estar trabajando con RStudio. Recomiendo la última versión, tanto del lenguaje de programación R como RStudio. Vamos a estar trabajando con Visual Studio Code y con Jupyter, con Jupyter Lab. Esas son las tres herramientas, tres herramientas principales. Luego lo vamos a, luego lo vamos a explicar. Pero esta es la página oficial de Cuarto. Es un sistema de, de publicación de documentos científicos y técnicos. Comparto este enlace. Para trabajar tanto con Visual Studio Code como, como con Jupyter Lab, necesitamos descargar el cuarto command line. Necesitas descargarlo. Te comparto aquí, te comparto aquí la URL, aunque yo, aunque luego lo voy a, lo voy a explicar de manera, de manera detenida. ¿No? Detalle por detalle. Detalle por detalle. Ok chicos, esos son los repositorios. Carpeta de Google Drive, repositorio de GitHub, los documentos que vamos a ir generando durante la, durante la presentación. Vamos a estar trabajando también con RPUPS, Netly Fly, entre otras, entre otras, entre otras herramientas. Hace un par de semanas, unas tres semanas, RStudio, la empresa que genera el, el, el ID, RStudio del mismo nombre, aunque para octubre va a cambiar su nombre a POSIT, lanzó Cuarto. Cuarto, Cuarto es un sistema de publicación de documentos científicos y técnicos, aunque ya, aunque ya, durante varios meses ya lo había lanzado y estaba siendo testeado. Y Cuarto nos permite tomar ese poder de Armored Down al generar documentos científicos y técnicos y sacarlo de Armored Down. Bueno, me explico. Este es RStudio, el entorno de desarrollo por excelencia para el lenguaje de programación, para, para el lenguaje de programación R. Nosotros trabajamos con documentos Markdown, con documentos Markdown, MD. Como puedes ver aquí, un documento Markdown le da la estructura, le da la presentación a tu documento. Le da la estructura, la presentación, links, enlaces, imágenes, videos. Este es, este es el aspecto más importante de un documento Markdown. Lo identificas con la extensión MD, que tú puedes añadir un chunk, un chunk, una sección, un pedazo, un trozo de código de cualquier lenguaje de programación. Aquí los estás viendo. De cualquier lenguaje de programación. R, Python, SQL. Este es el chunk que contiene tu código. Pero para Markdown, esto no es código de R. Esto no es código de Python. Es texto plano. Lo interpreta como texto plano. Tú sabes que es código de R. Tú sabes que es código de SQL. Pero para Markdown, es simplemente texto plano. Y lo interpreta de esta manera. Lo interpreta así. Este es un documento Markdown convertido a HTML. Listas, tablas, links, imágenes, mapas, videos. Este es tu chunk. En un documento Markdown. Pero no lo ejecuta. Simplemente le da una estructura y una presentación. Lo toma como texto plano. Este es un chunk de R, un chunk de Python, un chunk de SQL. R, M, D, un documento R, Markdown. R, Markdown toma cinco pasos más adelante. Y ves aquí el chunk. Toma tu texto plano y el chunk lo ejecuta. Ya no lo toma como texto plano. Toma librerías. Toma paquetes. Y ejecuta esas librerías. Ejecuta esos paquetes. Y genera un documento donde tú vas a poder apreciar tanto el código como la ejecución de ese código. Aquí tenemos Lattice, Digiplot 2. Matplot.ly. Ejecutamos este documento y nos muestra esto. Este documento HTML creado a partir de R, Markdown. Ves aquí el código y la ejecución de dicho código de R. Te muestra el chunk y ejecuta ese código de R. Y lo convierte en un documento HTML que tú puedes publicar. Lo mismo aquí con Lattice, código de Python. Y lo convierte en un documento reproducible. Añades video. Todo lo que te puedas imaginar. Referencias bibliográficas en un documento R, Markdown. He venido recorriendo Latinoamérica. Desde México hasta Chile. Como evangelista de R, Markdown. De hecho ya se cumplió un año. Empecé en octubre del año pasado. Y este octubre se cumplió un año de recorrer Latinoamérica virtualmente con R, Markdown. Y como les menciono, hace un par de semanas se lanzó oficialmente cuarto. Cuarto, fíjate la extensión MD de un documento Markdown. R, MD de un documento R, Markdown. Y cuarto, fíjate la extensión Q, MD. Cuarto Markdown Documentation. Markdown es omnipresente. Es lo que le da la estructura, la presentación. Antes de hacer la explicación. Fíjate que tengo un documento HTML local para Markdown y para R, Markdown. Documento HTML local. ¿Qué es esto? ¿Localhost? ¿Localhost? ¿Qué es eso? Cuarto no es un paquete de R. Repito, cuarto no es un paquete. Es todo un sistema de publicación que te da una línea de comandos, que instala una especie de servidor dentro de tu equipo y te permite generar estos documentos reproducibles. Tienes tu cabecera de metadatos. Fíjate en la cabecera de Markdown. Fíjate en la cabecera de Markdown. Esta es tu cabecera de metadatos. Tu YAML, donde tú añades la información sobre el documento, donde puedes configurar tu documento. Fíjate lo pequeña que es. Y tiene palabras claves. Título, autor, fecha, subtítulo. R, Markdown. Su cabecera de metadatos. También, título, autor y otras características. Bibliografía, citas. Fíjate la cabecera de un documento de cuarto. Mira lo enorme que es. Y estas nuevas palabras claves añaden características y nuevas funcionalidades a tu documento. En este caso, a tu documento cuarto. El chunk respectivo, donde cargo las librerías de Python. Y nuevas características y funcionalidades con respecto al documento, que lo vamos a mostrar durante la presentación. Ejecuto este documento. Y mira lo que genera. Ya no genera un documento HTML. Que lo convierta en un documento HTML. Pero a través de un localhost. Fíjate tu cabecera de metadatos. La presentación ha cambiado totalmente. Añades nuevas características, funcionalidades. Mira la bibliografía. Puedes añadir la bibliografía. Y ya te presenta. A qué hace referencia. Para la redundancia. Esa referencia bibliográfica. Lo tienes por todo el documento. Una nueva tabla. Un menú flotante. Entre otras características y funcionalidades. Nunca tocas HTML. Aunque puedes añadirlo. CSS, JavaScript. Y podrías decir. Ah Renzo, pero bueno. Son nuevas características. Qué bien, ¿no? Pero Renzo, yo no trabajo con RStudio. Nunca voy a trabajar con RStudio. O utilizo otras herramientas. Sí, qué bien, ¿no? Lo que hace cuarto. Lo que hace cuarto. Es. Tomar. Tomar. Estas características. Y estas funcionalidades. Y sacarlo. De RStudio. Por supuesto que trabajas con RStudio. Pero. Vamos a estar viendo Visual Studio Code. En Visual Studio Code. Vamos aquí a las extensiones. Añades la extensión cuarto. Añades la extensión cuarto. Esta extensión. Y ya tienes esas características y funcionalidades en Visual Studio Code. Toda la fuerza de RStudio lo llevas a Visual Studio. Renzo, no trabajo ni con RStudio ni con Visual Studio Code. Yo trabajo con Python, con Jupyter Labs, por ejemplo. O Jupyter, Jupyter Notebooks. Fíjate la cabecera. Estoy en un documento, en un Jupyter Notebook, en Jupyter Lab. La cabecera de metadatos. Y todo esto es un documento en Jupyter Lab. En Jupyter Notebook. Que nosotros vamos a convertir a un documento reproducible. Lo vamos a convertir a HTML, PDF y Microsoft Word. Ese es el poder de cuarto. Ya no te quedas en RStudio, sino que lo puedes llevar. Llevar a otras herramientas. Por supuesto, por supuesto, como lo mencioné, necesitas descargar este cuarto Command Line Interface. Necesitas descargarlo. Si tienes instalado la última versión de RStudio, no hay ningún problema porque ya viene precargado. Pero solo vas a poder trabajar con RStudio. Si necesitas trabajar con Visual Studio Code, como te lo menciono, o con Jupyter Lab. O con Jupyter Lab, necesitas descargar este cuarto Command Line. Listo, chicos. Entonces. Esta es una presentación que hemos creado con cuarto. Este es el logo de cuarto. Y yo les hago esta pregunta. Al terminar con tu análisis estadístico, con tu modelo de Machine Learning. ¿Cómo conviertes tu código en reportes, en presentaciones, sin hacer un copiar y pegar? ¿Cómo le das vida? ¿Cómo lo conviertes a un documento reproducible, a un documento HTML, PDF o Microsoft Word? Como lo mencioné, te recomendaría Markdown. Este es el logo de Markdown. Lenguaje de marcado ligero. Configura la estructura, la presentación de tus documentos. Y conviertes tu documento a formato HTML. Pero Markdown no te permite ejecutar ese código. Solo lo muestra. Solo le da una estructura, una presentación. Luego, Markdown no. R Markdown podría ser. Logo de Markdown, paquete de lenguaje de programación R. Permite unir ese texto plano con código de R, con código de Python y 50 lenguajes de programación. Y generar esos documentos reproducibles. En formato HTML, PDF y Microsoft Word. Sí, Renzo, yo sé que ejecuta Python. Yo sé que Markdown es súper poderoso. Pero no trabajo mucho con RStudio. Utilizo otras herramientas. Sorry, pero no creo que podría utilizar a Markdown. Y tenemos para eso, para quitar todos esos peros o esas excusas, ahora tenemos a cuarto. Cuarto, como lo mencioné, no es un paquete. No es un paquete. Es un sistema de publicación de documentos científicos y técnicos. Tienes que descargar el cuarto clic en tu sistema. A diferencia de R Markdown, que tiene 10 años en el mercado y que ejecuta 50 lenguajes de programación. Cuarto, como recién ha salido al mercado, solo ejecuta código de R, Python, Julia y Observable. Estamos esperando que se unan más lenguajes de programación. Pero tienes aquí los principales. Sobre todo R y Python, que son los más utilizados. Pero la ventaja, como lo menciono, la ventaja de cuarto, lo que lo hace poderoso, es que incrementa nuevas características y funcionalidades al documento, a Markdown, en la cabecera de metadatos, y que sale del ambiente de RStudio. Renzo, yo no utilizo RStudio. Puedes utilizarlo en RStudio, Visual Studio Code, Jupyter Lab, y están añadiendo editores. Editores como SoBlind. SoBlind, si no me equivoco, también está siendo añadido, para que puedas trabajar con cuarto. Visual Studio Code, RStudio, Jupyter Labs, y una lista de editores de texto, para que puedas trabajar con cuarto, y llevar ese poder de RStudio a otras herramientas. Ok, chicos. Entonces, vamos a Visual Studio Code. Antes de comenzar por aquí. Y en RStudio, ¿dónde lo encuentro, Renzo? Descargas la última versión de RStudio, File, New File, y lo encuentras aquí. Cuarto Document, y cuarto Presentation. Ya viene precargado en RStudio. Ya puedes comenzar a trabajar, pero solo dentro del ámbito de RStudio. Solo dentro del ámbito de RStudio. Para trabajar con Visual Studio Code, como lo vamos a hacer en instantes, necesitas, nuevamente lo repito, necesitas descargar el cuarto Clip, el Command Line Interface. Tiene versiones para Windows, para Linux y para Mac, y te va a permitir trabajar con todas estas, con todas estas herramientas. Entonces, chicos. Visual Studio Code, File, New Text File, Selecciona el lenguaje, cuarto, ya puedes ver el símbolo de cuarto. Como todo documento Markdown, R Markdown, comenzamos con la cabecera de metadatos. Vamos a copiarlo aquí, ya lo tenemos listo aquí. Y lo pegamos. La cabecera de metadatos, el YAML. Tres guiones en la parte superior, tres guiones en la parte inferior. ¿Pero qué es todo esto, Renzo? Son palabras claves que se van a añadir dentro de tu documento. Título, subtítulo, descripción. Describes a todo el documento, qué es lo que estás haciendo en el documento. Fecha, autor, nos permite añadir nuevas palabras claves, como el nombre del autor, la URL, afiliación, una URL para la afiliación del autor del documento. Título, en la cabecera de metadatos, ahora te lo voy a mostrar como todo un banner, tú puedes añadir colores, simplemente colocas el color, o puedes colocar un valor hexadecimal, como el que ves aquí. El formato, el formato, y configuras el documento. Título, menús, ¿Qué es esto? Sí, puedes añadir documentos CSS, bibliografía, documentos VIP, APA, o el formato que, que te pidan a generar el, el documento. Vamos a trabajar con un documento, que corra código de Python, y lo configuramos en español. Siempre comienzas con la cabecera de metadatos. Vamos por aquí chicos. Ya tenemos el código acá. Tu texto formateado con sintaxis Markdown. Vamos a pegarlo aquí. Y vamos añadiendo. Estoy añadiendo, puedes añadir código HTML, JavaScript, CSS. Vamos a añadir una, una imagen. Listo. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a colocarle aquí. Diagrama, barras, a mano, punto JPG. Y vamos a darle un tamaño aquí. Control, Shift, P. Le das un nombre. Vamos a ponerle, eh, cuarto, cuarto Python, 0, 0, 0, 0, 1. Fíjate que estoy trabajando en Visual Studio Code. Lo que harías en RStudio, lo que harías en RStudio, lo estás haciendo, lo estás haciendo en Visual Studio Code. Esta es la terminal de cuarto, en la parte inferior, se están ejecutando los comandos de cuarto. Por eso es muy importante que instales el cuarto command line. Y se va ejecutando, se va ejecutando cuarto. Y vas a poder llevar RStudio con todas estas características para Markdown, R Markdown, cuarto, que lo puedes ejecutar por supuesto en RStudio, lo llevas a Visual, a Visual Studio Code. Va a tomar un par de, un par de segundos, demora un poco, pero tomas esas características, esas funcionalidades, y lo ejecutas en otras, en otras herramientas. Mientras que va generando el documento, control, shift, y latina, y generas un chunk dentro de Visual Studio Code. Python. Mira como te está indicando, está barriendo el documento, y está generando aquí el documento HTML. En el preview. Va a tomar un par de, un par de segundos. Como localhost, bar chart, tienes la descripción, la afiliación, el autor, la fecha, todo con Visual Studio Code. Nuevamente, tomas el poder de RStudio, y lo llevas a otra herramienta. Vamos aquí a agregar Python, include, false. Permítame, por favor. Include false. Haces clic aquí, y lo abres en un, en una pestaña en Google, en Google Chrome. Mira el documento. Esta es tu nueva cabecera de metadatos, la nueva presentación. Acá tienes el código, que lo puedes pegar, te añaden nuevas características, nuevas funcionalidades, todo el código que tienes aquí, el que vamos trabajando. Texto plano, imágenes, ya le dices que estás trabajando con Python, y añades, perdón, esas librerías. Import matplotlib.pyplot. Haz PLT. Import, NumPy. Haz NP. Y import, seaborn. Haz SNS. Cargas las librerías, para todo tu documento. En este caso, estas librerías de Python. Tu cabecera de metadatos, tu cabecera de metadatos, vamos a cerrar, vamos a cerrar el previo. Tu cabecera de metadatos, tu nueva cabecera de metadatos, en cuarto, en cuarto, cargas el chunk con las librerías de Python, que vas a utilizar en el documento, para que afecte a todo tu documento, tu texto plano, y vamos a pegar el documento, las librerías que tenemos aquí. aquí está, matplotlib, pegas el texto, formateado con syntaxes markdown, que le da esa estructura, esa presentación, pero nuevamente repito, lo estamos haciendo, en Visual Studio, en Visual Studio Code. Control Shift y Python Results Hide, para que no aparezcan los warnings, Collapse True, y Collapse True, permítame, Collapse True. Y pegamos, pegamos el código, el código respectivo. Fíjate que no estoy activando ninguna, la librería Matplotlib, ya la activé en el chunk principal, ya no tengo que activar esa librería. Y pego el código. No activo ninguna librería aquí, en este chunk, porque ya la activé aquí, en el chunk de configuración, en el chunk principal. Listo, chicos. Control Shift P, cuarto render, y ejecuto. Ejecuta. Aquí lo que está abriendo, es la common line, de cuarto. Y ejecuta los comandos, de cuarto. Para generar el documento, HTML. ¿Cómo sé que es un documento, HTML? Porque lo configuras aquí. Aquí, perdón. Aquí. En el YAML, le indicas, hey, esto es un documento, cuya salida es HTML. Lo vamos a apreciar de mejor manera. Aquí. ¿Qué es esto? Ahorita le explicamos. Ahorita le explicamos cómo quitarlo. Tienes el código de Python, y la ejecución de dicho código. Yo no quiero que me muestre esto, Renzo. No quiero que me muestre las librerías que estoy utilizando. Hay algunas variaciones, al trabajar con cuarto. Si ya le incluiste, si conoces Dermart Down, include false. ¿Por qué te muestra, por qué te muestra las librerías? Uno, al 1, 2, 4. Pero, permítame, vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá. Acá. Permítame. Echo false. Listo. Echo false. Para poder hacerlo, para que esté disponible en distintos engines, en distintos sistemas y plataformas, ya no lo incluyes dentro de la configuración del chunk, sino que lo incluyes, incluyes dentro del chunk, como un comentario que se va a ejecutar. No es solo un comentario, lo va a ejecutar. Control, echo false va a prevenir que se imprima estas librerías que tú estás utilizando en tu documento final, en tu documento, en tu documento HTML. ¿Ya ves? Ya lo quitó. Pero, para aquellos que tienen experiencia con Markdown, con R Markdown, Renzo, pero, yo recuerdo que lo configurabas aquí, dentro del chunk, y este include false previene que lo muestres. En las pruebas que he realizado para cuarto con R, no hay ningún problema. Indica si include false, y no lo va a mostrar. Para Python con cuarto, necesitas añadir este comentario ejecutable. ¿Cómo lo ves? Ya no aparece dentro del documento. Y puedes ejecutarlo. Está aquí a la mano izquierda, como lo centro. Vamos a copiarlo de acá. Y vamos a quitar esto. Align. Center. Control, Shift, P. Cuarto, Render, y Ejecutas. Yo soy un art lover, utilizo RStudio constantemente, pero ahora con cuarto, me he visto obligado a utilizar Visual Studio Code, que lo encuentro mucho más, mucho más poderoso. Tiene muchas más herramientas que RStudio. ahí lo ha centrado. No trabajo mucho con Visual Studio Code. Lo centra. Si trabajas con Armored Down, has trabajado con Armored Down. Renzo, pero yo recuerdo que lo configurabas aquí, dentro del chunk. dentro del chunk. Sí, eso era antes. Estas nuevas características o funcionalidades, al menos para cuarto con Python, son comentarios ejecutables. En este caso, centramos el documento. Lo que más quiero resaltar es que estás haciendo lo mismo que harías con RStudio, lo mismo que haríamos aquí con RStudio, lo estamos haciendo con otra herramienta totalmente diferente. Visual Studio Code. Diagrama de Barras Horizontal. Pegamos el texto, el texto plano, formateado con Markdown. Control, Shift y Latina, degenera el chunk. Results High. Collapse True. Y vamos a pegar aquí esto. El comentario ejecutable para que los entre. Vamos a copiarlo aquí. Lo pegas aquí y luego vamos por el código. Aquí está. Y pegamos el código. Control, Shift, P. Cuarto Render. Y lo va a transformar en un documento reproducible. En un documento HTML. Nuevamente ejecuta el Common Line de Cuarto con comandos Cuarto. Y lo convierte en un documento HTML desde Visual Studio Code. No olvidar que necesitas instalar la extensión de Cuarto. Y ahí lo tienes. Tu nueva cabecera de metadatos se va generando tu menú flotante de manera automática. Tu texto plano, imágenes, código de Python. Ejecuta el código de Python trabajando con Cuarto. Y lo tienes ahí. Esa es la ventaja de Cuarto. No tiene el espectro de lenguajes de programación que tiene R Markdown. Que puedes ejecutar hasta 50 lenguajes de programación. Está manejando ahorita 4R, Python, Julia y Observable. Pero van a venir más lenguajes de programación. Trabajando con Visual Studio Code. Renzo, yo no trabajo con Visual Studio Code. No trabajo con RStudio. ¿Con qué herramienta trabajas? Yo trabajo con JupyterNadbook, con JupyterLab. Estamos aquí trabajando con JupyterLab. Fíjate la extensión. Y comenzamos. Comenzamos. Aunque aquí lo tenemos ya preparado. Comenzas con tu cabecera de metadatos. Con el YAML. Título, subtítulo. Todos estos nuevos elementos de la cabecera de metadatos. Fíjate el tipo. Tienes que colocarlo como RAW. El tipo de Zelda. Como RAW. Tu cabecera de metadatos. Aquí tienes texto plano. Formateado. Formateado. Con Syntaxis Markdown. Fíjate el tipo de Zelda. Markdown. Recuerda. Tu cabecera de metadatos como RAW. Y esa estructura. Esa configuración. Con Syntaxis Markdown. Y luego pasas. Y luego pasas a colocar el código. Como lo mencionamos en Visual Studio Code. Estos comentarios ejecutables. Al menos para Python. Tienes que colocarlo. Los entras. Y le añades un cap. Para que aparezca debajo del gráfico que vas a generar. Aquí sí estoy indicando. En cada celda. Estoy activando la librería. Informat plotlet by plot. Y el código respectivo. Y ahí lo está ejecutando. Lo mismo aquí. ¿Ves esta celda? Markdown. Y aquí el código. Y aquí lo estoy ejecutando. NumPy también. Listo. Seaborn. Y aquí voy. Regreso nuevamente a la presentación. Permítame por favor. Y vuelvo a preguntarles. Al terminar con tu análisis. Con tu investigación. Con tu análisis estadístico. Con tu modelo de Machine Learning. ¿Qué haces con tu código? Luego de terminar ese análisis. ¿Cómo lo conviertes en un reporte? ¿Cómo lo conviertes en un documento reproducible? Estás trabajando aquí. Renzo. Necesito que esto lo conviertas en un reporte. Ahorita por favor. Sí. Gracias. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo lo convierte en un reporte? Recuerda. Necesitas descargar el cuarto Common Line Interface. Descárgalo por favor. ¿Abres una terminal? Abres una terminal. Dentro de JupyterLab. CMD. Aquí estás en el PowerShell. CMD. Proyecto por favor. CMD. Ahí está. CMD. Y ejecutas. Te pasas a la Common Line. Al CMD. Y colocas. Comando cuarto. Te va a aparecer. Ey. Este. No reconozco este comando. Si no instalas este Common Line. Necesitas instalarlo para poder ejecutarlo. Con otras herramientas. En este caso como Jupyter. Como Jupyter. Como JupyterLab. Entonces colocas cuarto. Colocas cuarto. Preview. Y colocas el nombre del archivo. Python. O del notebook en este caso. Python cuarto. Cero 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 uno. Punto. nb. Y nb. Lo va a renderizar. Fíjate que en tu cabecera. En la cabecera. Dentro del notebook. Yo estoy indicando documento HTML. Cuarto preview. Colocas el nombre del archivo. Y ejecutas. Y lo va a convertir en un documento reproducible. En un documento HTML. Tu notebook. Lo convierte en un documento reproducible. Tu código de Python. Ya lo tienes aquí. Ya no tienes excusas. Para decir. Hey. No voy a utilizar Rmarkdown. No voy a utilizar cuarto. En este caso cuarto. Lo convierte en un documento reproducible. Tomas el poder de RStudio. Tomas Markdown. Con las configuraciones. Con las configuraciones. Presentación. Tomas Rmarkdown. Ejecutando ese código. Ya no solo mostrándolo. Y con cuarto. Sales de RStudio. ¿Sabes qué, Renzo? Nunca voy a trabajar con RStudio. Lo utilizo de vez en cuando. O no lo utilizo. Y aquí. Y aquí. Utilizas JupyterLab. Para generar ese documento reproducible. Renzo, me equivoqué. Disculpa. No era un documento HTML. Era un documento PDF. Ah. Ya. Ah. Ok. No te preocupes. Por favor. Genéralo. Genéralo como un documento PDF. Cuarto. Ah. Perdón. Estamos en PowerShell. CMD. Cuarto. Preview. Colocas el nombre. Del notebook. Python. Cuarto. Cuarto. Cero 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 uno. Punto. Y. Y. Guión. Guión. Tu. PDF. Estás trabajando. Con cuarto. En JupyterLab. Has convertido el documento a HTML. Y. Uy. Renzo. Me equivoqué. No era HTML. Era PDF. Ejecutas. Y lo vas a convertir a un documento PDF. PDF. Rápido. Fácil. Todo el poder de RStudio. Lo llevas. A otras herramientas. Como Visual Studio Code. O. Jupiter. O JupyterLab. Eso toma un poquito más de tiempo. Eso toma un poquito más. Más de tiempo. Llama a otras librerías. Pero lo va a convertir a documento. A documento PDF. Uy. Renzo. Me equivoqué otra vez. ¿Qué pasó? No era ni HTML. Ni PDF. Era un documento de Microsoft Word. Ah. No hay problema. No hay problema. No te preocupes. CMD. Cuarto. Preview. Nuevamente. Si te aparece. Ey. Este. No reconoce el. No reconoce estos comandos. Es porque no has descargado. Cuarto. Cuarto. Clip. Eso hay que. Hay que mencionarlo. Lo menciono siempre. Porque. Haciendo los testeos. Pero. ¿Por qué no lo carga? ¿Por qué no lo esto? No. No. Necesitas instalar. El cuarto. Clip. Ahí está. Ahí lo ha convertido. Documento PDF. No. Renzo. Eso no es un documento PDF. Vas aquí a la esquina superior. Si es un documento HTML. Vas a la esquina superior. Derecha. Aquí. Download. Y lo descargas. Como. PDF. Lo guardas. Y ya lo tienes descargado. Como documento. Como documento PDF. Permítame. Permítame. Vamos a ver. Aquí está. Aquí está. Cuarto. Ya lo tienes. Tu. Jupiter. Notebook. En formato. PDF. PDF. No tienes excusa. Yo lo menciono a mis alumnos. Ahora ya no tienes excusa. Para no utilizar cuarto. Para no utilizar la tecnología de RStudio. En otros ambientes. En otros contextos. Regresamos aquí. Vamos a poner acá. Acá está. Listo. Nos habíamos quedado aquí chicos. Acá. Cuarto. Cuarto preview. Nuevamente colocamos. Python. Cuarto. Cuarto. Cero 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 uno. Punto. P. I. N. B. Guión guión. Tu. Y lo convierte en un documento. En un documento de Microsoft. De Microsoft Word. Tanto para el plano académico. Para el plano profesional. Lo puedes añadir en pregrado. Lo puedes añadir en maestrías. Tienes un curso de Python. Y añades cuarto. Porque ya sales del ambiente de RStudio. A veces escuchaba. Ey, pero puedo confundir a mis alumnos. Porque es RStudio. Yo estoy trabajando con Python. Aquí puedes utilizar todas estas herramientas. Todas estas herramientas. Y generar esos documentos reproducibles. Darle vida a tu código. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Cualquier librería. Leaflet. Leaflet. Volume. Son librerías. Tanto de R y de Python. Para generar mapas interactivos. Y puedes trabajar con todas esas librerías. Por eso no hay ningún problema. Otro apartado que encuentro muy interesante. Muy interesante. Es este apartado. Bibliografía. ¿A qué te refieres con bibliografía? Puedes añadir referencias bibliográficas a tu documento cuarto. Con R Markdown también lo puedes hacer. Con cuarto también. ¿A qué te refieres con referencias bibliográficas? Me refiero a esto. Generas un archivo .bip donde tú vas a añadir esas referencias bibliográficas para los artículos, los paquetes que has utilizado en la generación de tu documento. Los añades en el archivo .bip. Acá están todas las referencias bibliográficas relacionadas a este documento. Añado la palabra clave bibliográfica y añado el archivo .bip. Luego, citation style language. Csl y añado el archivo APA. ¿Dónde consigo el archivo APA? Siempre mis alumnos me preguntan. ¿Y el archivo APA dónde lo consigo? APA. Citation style language. Y lo descargas desde Github. Le das clic aquí. Este es tu archivo APA. No lo tocas. Ya está creado ya. ¿Qué haces? Ya está configurado todo lo que necesitas. R.O. Clic en R.O. Guardar como. Fíjate. Citation style o citation style language. Y descargas el APA. Renson. Me han pedido. No me piden APA. Me piden Vancouver u otro formato. Vancouver citation style language. Y lo único que haces es descargarlo. Oxford, Vancouver, APA. Lo tienes aquí. No lo tocas. Ya no tienes que configurarlo. Ya está configurado para ti. Lo único que haces es descargarlo. Dentro de la carpeta donde tienes tu archivo. Vancouver citation style language o citation style. Lo descargas en la carpeta. Y lo configuras aquí. Y luego colocas link citations. Link citations. Para mostrar esos links. ¿Qué va a generar eso en tu documento? Cuarto. Documento cuarto. ¿Qué va a generar esto? Permítame por favor. Acá lo tengo. No. Acá lo tengo. Va a generar de manera automática las referencias bibliográficas dentro de tu documento. Ah, Renzo. Pero eso también lo puedo hacer en Armored Down. Sí, también lo puedes hacer en Armored Down. Pero dentro de las nuevas características y funcionalidades que te permite cuarto. Navegas por tu documento cuarto. Y mira. Ya te muestra esa referencia bibliográfica. Para Matplotly. Para Python. Para Armored Down. O cualquier otro paquete, libro o artículo que tú hayas incluido dentro de tu documento. Ahí está la referencia bibliográfica. Y te manda la referencia bibliográfica. Que se genera automáticamente. Referencias. Tú te vas al documento cuarto. Ya, Renzo. ¿Y dónde están las referencias? Ya lo jalaste del archivo. Y aquí no tienes nada. Acá tengo algún título o subtítulo. Perdón. Acá tengo algún título o subtítulo que indique referencias. Nada. Nada. Simplemente lo genera de manera automática. Claro está que tienes que configurarlo aquí. En tu, en tu YAML. En tu cabecera de metadatos. Aquí es donde tienes que configurarlo. Entonces tienes todo el poder de RStudio. De Markdown. De RMarkdown. Y ahora de cuarto. Para trabajar en RStudio. Pero también lo puedes llevar. Lo puedes llevar. Lo puedes llevar a otras herramientas. Como Visual Studio Code. O. Lo puedes llevar. A JupyterLab. Aquí. Y generas esos. Y generas esos documentos. Vamos a ver si hay algunas preguntas por aquí. La constancia. La constancia. La constancia. Los paquetes que se necesitan se pueden instalar en cuarto. O hay que instalarlo desde R o desde Python. Tú tienes ya todo tu ecosistema de R o de Python instalado en tu equipo. Listo. Todas las librerías que tú utilizas. O todos los paquetes de R o todas las librerías de Python. Ese es el primer paso. El segundo paso. Tener la última versión de RStudio. Y por supuesto del lenguaje de programación R. Ya viene precargado. Aquí. Ya viene precargado. Cuarto document. Y cuarto presentation. Ya viene con un cuarto built in para RStudio. Pero Renzo. Yo no trabajo con RStudio. Yo trabajo con Visual Studio Code. Para Visual Studio Code. Necesitas instalar la extensión de cuarto. Y nuevamente repito. Necesitas instalar. ¿Qué necesitamos instalar chicos? El Common Line. Este Common Line. Para que esté disponible. Tanto para Visual Studio Code. Que aquí lo va a ejecutar. Como para Jupyter Lab. U otro editor. ¿No? Y lo puedas. Y lo puedas. Y lo puedas ejecutar. Cuarto también nos permite crear presentaciones. Y muy buenas presentaciones. Cuarto presentation. Va a generar el cuarto presentation. Va a aparecer así. Aquí en RStudio aparece de esta manera. Presentation. Reveal.js. Y le indicas el engine como Niter. Y creas la presentación. Con Reveal.js. Pero Jupyter también. Puedo utilizar gráficos. Todos los paquetes. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo estás Jan? Todos los paquetes de R y de Python. Están disponibles para cuarto. Por eso no vas a tener ningún problema. Tanto trabajas con RStudio. Con Visual Studio Code. O con Jupyter Lab. O con otros editores. Lo que indica cuarto es que puedes trabajar, por ejemplo, con Sublime. U otros paquetes. Tu cabecera de metadatos. El formato. El formato ahora es Reveal.js. Generas y vas generando cada slide. Vas generando cada slide con un subtítulo. Tipo 2. Estos son los slides. Estos son los slides. Y debajo el contenido. Clic en Render. Vamos a colocar aquí Presentation. Presentation. Cuarto. Vamos a colocar el cuarto. Lo guarda. Y ahí está corriendo. Fíjate. Ahora es QMD. Y no se activa la pestaña Render como en Markdown o R Markdown. Lo toma como un Background Job. Y ahí lo está ejecutando. QMD. Como cuarto Markdown Documentation. Y genera la presentación. Con Reveal.js. ¿Eso nada más, Renzo? No lo veo muy interesante la presentación. Ah. Es súper poderoso con presentaciones. Muy poderoso. Ah. Te estás exagerando. De veras. Es muy poderoso. Acá tienes tu cabecera de metadatos. Título, subtítulo, autor, el formato. Como Reveal.js. El tema. Esto es algo que yo resalto. El Chalkboard. True. ¿Qué es un Chalkboard? Agrego el logo. La transición. Vamos a verlo ahora. Dentro de este documento HTML. Al utilizar Reveal.js. Va a añadir nuevas características y funcionalidades. Que te van a permitir poder trabajar con tu presentación. Estás haciendo tu presentación con tu código de R y de Python. No es un copiar y pegar. Estás trabajando con tu código vivo. Que tú puedes cambiar en cualquier momento dentro de tu presentación. No, vamos a verlo en instantes. Y el Chalkboard añade esta característica dentro del documento HTML. Y lo puedes utilizar como una pizarra. Tu código o tu presentación en este caso. Estoy utilizando para este efecto RStudio. Pero lo puedes utilizar en Visual Studio Code. Lo puedes utilizar en JupyterLab. Aquí lo está corriendo. Como estamos corriendo Python. Está leyendo las librerías. Y se puede demorar un poco. Pero es lo que más resalto. Estás tomando el poder de RStudio. Y lo llevas a otras herramientas. Nuevamente. Trabaja con todos los paquetes de R. Con todas las librerías de Python. Y te da esa libertad. Como yo lo menciono. Ya no hay excusas. Ya no hay peros. No Renzo. Yo no trabajo con RStudio. Armored Down es súper poderoso. Pero el ambiente de RStudio lo utilizo poco. Visual Studio Code. Como ya viste. Se hemos corrido. Cuarto y código de Python. O Jupyter. O Jupyter. O JupyterLab. ¿No? No. Ahora es lo que paro mencionando. No hay excusas para no utilizar estas herramientas. Lo puedes utilizar en el plano académico. Lo puedes utilizar en el plano profesional. Pregrado. Maestrías. Yo soy un R-lover. Yo utilizo Markdown. R-Markdown. Son mis herramientas. Son mis herramientas principales. Pero ahora cuarto. Me brinda esa libertad. ¿No? Me brinda esa libertad. De poder utilizar otras. Otras. Otras herramientas. ¿No? Y. Y. Mencionar. Esto es una nueva categoría. En el mercado de ciencia. De datos. Porque. Hasta ahora no hay un curso. En toda Latinoamérica. Y chicos. Créanme. Que yo recorro virtualmente toda Latinoamérica. Y. Me he presentado en distintos institutos. Universidades públicas y privadas. Desde México. Hasta Chile. Y me recibían. Porque me decían. No conocemos a Markdown. ¿De veras? Nunca lo hemos utilizado. Renzo. Es la primera vez. Que alguien menciona a Markdown. Por eso te recibimos. Y con cuarto. Es lo mismo. Aunque recién aparece. Recién. Recién está entrando al mercado. Pero. Esta nueva categoría. Yo te aconsejo que lo tomes. Y te conviertas en ese especialista. En ese experto. En Markdown. Y sobre todo. En cuarto. Una presentación. En cuarto. Con Reveal.js. Lo que necesitas. Lenguaje de programación R. Python. Los paquetes. Digiplot 2. Lattice. Reticulate. SQLDF. Librerías. Manplot.ly. Non-PyCyBor. Aunque. Todos los paquetes. Todas las librerías. Una presentación. Más profesional. En cuarto. Con tu código. Con tu código. No es un copiar y pegar. Trabajas con tu código. Renzo. ¿Podrías cambiar esas variables? O necesito mostrar otros datos. ¿A dónde vas? Vas a tu código. Lo modificas. Y regresas a tu presentación. Por eso siempre mencionas tu código vivo. Parplot. Digiplot 2. El cuarto. Tiene una nueva característica. ¿Qué es esto, Renzo? No puedo ver el código. Difumina el código. Y solo resalta determinada línea. En este caso, esta línea. Te muestra el código. Te muestra el resultado. Difumina lo que no necesitas. Y así hincapié en la línea o en las líneas de código. Que tú quieres resaltar dentro de tu presentación. Vídeo. R. Código de R. Ah, R eso. Pero yo trabajo con Python. No trabajo con R. Acepta también código de Python. Sin ningún problema. Nuevamente. Esta nueva característica que te permite resaltar dentro de tu código que estás mostrando en tu presentación. Los aspectos más resaltantes o las líneas que tú quieres, en las cuales quieres enfocarte. Aquí también. El código. La ejecución del código dentro de tu presentación. Y resaltas esta línea o líneas de código. Añades videos. Tienes todas estas herramientas. Como les menciono a mis alumnos. Ahora ya no tienen excusas para no utilizarlas. Tienes todos estos ecosistemas. Y van a ir incrementándose en el transcurso de los meses. Tienes todos estos ecosistemas. RStudio, por supuesto. RStudio. Visual Studio Code. Jupyter Lab. Y otros editores para convertirlos en documentos reproducibles. Y responder a esta pregunta. Al terminar con tu análisis estadístico. Con tu modelo de Machine Learning. ¿Cómo conviertes tu código en reportes y presentaciones? ¿Cómo lo conviertes? Ya sabes la respuesta. Puedes utilizar Markdown con sus limitaciones. Markdown. Que le da la estructura. La presentación. Recuerda la extensión MD. Pero no puedes ejecutar el código. No puedes ejecutar el código. Lo toma como texto plano. Puedes utilizar R Markdown. Que sigue vigente. Sigue con soporte. 50 lenguajes de programación. La herramienta que yo recomiendo. Pero me podrías decir. Hey Renzo. Sé que es poderoso. Sé que corre Python. Sé que corre R. Puedo trabajar con bibliografía. Referencias bibliográficas. Todas estas herramientas. Pero no trabajo con RStudio. Renzo. Lo siento. Sorry. Muchas gracias. Con cuarto. Con cuarto. Ya no tienes excusa. Simplemente RStudio. Visual Studio Code. Jupyter Lab. Y más ecosistemas y herramientas. Van a ir agregándose a lo largo de los meses. Y lo que te recomiendo. Es que es una nueva categoría en el mercado. Tienes toda Latinoamérica para ti. Toda Latinoamérica para ti. Para conquistarla. A través de Armored Down. O a través de cuarto. Nadie lo está tocando. De hecho. Data Analytics. Este es el primer webinar. Estoy 99.99% seguro. Que este es el primer webinar de cuarto. En el Perú. Y agradecerle a Data Analytics. A Michelle y a todo su equipo. Por la oportunidad. Chicos. Quedo abierto a cualquier pregunta. Cualquier duda. Muchas gracias a Michelle. A su equipo. A Data Analytics. Por la oportunidad. Gracias chicos. Quedo abierto a cualquier pregunta o duda. A ver chicos. Veo que tienen alguna consulta. A ver no. Para que les pueda orientar el instructor. Sí Catalina. Es una herramienta poderosísima. Lo que yo más resalto. Es que te saca del ambiente de re estudio. De re estudio. Muy buena pregunta. Claro que sí. Claro que puedes añadir este. Látex. A ver. No te creo. Sí. Puedes añadir látex. Voy a tomarlo de aquí. Presentation. 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 Aquí. Cuarto talk. Vamos aquí. Aquí lo podemos añadir. Látex. Perdón. Látex. Vamos a convertirlo ahí. Ahí añado látex a mi documento. A mi documento cuarto. Voy a quitar eso un momento. Ahí está. ¿Ves? Sintaxis y comandos látex. Añadido al documento cuarto. También lo puedes hacer con Armored Down. Son herramientas súper fáciles. Súper potentes. Y yo las recomiendo. Te va a dar una ventaja dentro del mercado. Que tu competencia no va a tener. Oh. Muy buena pregunta. Los temas. Por aquí chicos. A ver. Permítanme. Mientras que va convirtiendo el documento. Pero ya pudiste ver que. Te permite. Añadir. Las sintaxis y comandos. Látex. Muy buena pregunta. ¿Dónde estamos aquí? Acá. Presentación. Creo que tengo aquí un documento. Mmm. Acá está. Cuarto. Cuarto doc. 20. Con los temas o presentaciones. Para terminar con el. Con el. Con el punto de. Aquí está. Látex. Es una ecuación básica. ¿No? Pero puedes ver. Que puedes añadir sintaxis y comandos látex. Añadir ecuaciones y fórmulas dentro de tu documento. Sin ningún problema. Tanto para Armored Down como para cuarto. Respondiendo a la pregunta de los temas. Fíjate. Puedes añadir. Puedes añadir. Comandos o sintaxis CSS dentro de tu documento. Cuarto. Dentro de tu documento cuarto. ¿Cómo así? Keyword o palabra clave CSS. Y tú llamas al archivo. Lo creas. RStudio es un entorno de desarrollo. Entonces. ¿Qué hacemos? ¿Y qué nombre tiene acá? Style 035. File. New file. Fíjate. CSS file. Pero yo lo voy a abrir como open file. Style. 035. Y lo abro. Voy a abrir el archivo. Como CSS. Yo le puedo dar esa configuración. Y luego llamar al archivo. Le doy text decoration. Color. El alineado. Background color. La fuente. Y luego lo llamo. Desde aquí. Lo llamo desde aquí. Lo llamo desde aquí. Renzo. No domino CSS. ¿Cómo añado el tema? Ah. Si has trabajado con R Markdown. Sabes que hay temas. Ya precargados. Journal. Por ejemplo. Y lo ejecutas. O. Si no mal recuerdo. Paper. Son 12 temas precargados. Aunque puedes acceder a otros. A otros paquetes. A otros paquetes de R. Pero con CSS. O con los temas ya precargados. Pues puedes añadir esos. Esos temas. A tu. A tu documento. ¿No? Entonces. Es súper poderoso. Súper flexible. Y como les menciono chicos. Llevas el poder de R Studio. A Visual Studio Code. A Jupyter Lab. Y otras. Otras herramientas. ¿No? Aquí en la misma página. Oficial de Cuarto. Menciona Text Editors. Que puedes trabajar con. Con Cuarto. Con editores. Editores de texto. ¿No? So Blind. Mencionan a So Blind bastante. Para. Para poder trabajar con. Con Cuarto. ¿No? Y generar esos documentos. Esos documentos reproducibles. ¿Alguna otra pregunta chicos? Ningún problema de. De compatibilidad. Con Cable Extra. Cable Extra. Es un paquete de lenguaje. De programación R. Para generar. Esas. Esas. Esas tablas. Así que no. No vas a tener. Ningún. Ningún problema. Con. Con las. Con las tablas. Todos los. Todos los paquetes de R. Todas las librerías. De Python. Trabajan con. Armored Down. Y en este caso. Trabajan con. Con Cuarto. ¿No? Entonces no. No. No se presenta ningún. Ningún problema. ¿No? Y nuevamente. Puede sonar pesado. Pero lo que más resalta. Es que sales. Sales a otras herramientas. Y todas esas librerías. Y esos paquetes. Están disponibles. ¿No? Ya no vas a tener. Esas excusas. Para decir. No. Armored Down. No creo que lo puedo utilizar. Cuarto. Es la. Es la herramienta. Que. Que. Recomiendo. Saliendo del sistema de RStudio. Saludos. Saludos chicos. Saludos. Muchas gracias. México. Un excelente. Excelente. Excelente gente. Me he presentado dos veces en México. Muy. Muy lindo. Y la aceptación de Armored Down. Y ahora de cuarto. Es. Es tremenda. Bueno chicos. Gracias Michelle. Muchas gracias. Muchas gracias Michelle. Muchas gracias a ti Renzo. Por. Por acompañarnos el día de hoy. Veo que los chicos están súper contentos. Con las respuestas que nos has brindado. Gracias por el taller que has dado el día de hoy. ¿Sí? Muchas gracias. Y chicos. Lo último que les voy a indicar. A ver. Les voy a compartir primero mi pantalla. Permiten un momentito. Les acabo de enviar la encuesta de satisfacción chicos. Para que puedan calificar al instructor. Aquí está la encuesta. Ponen siguiente. Ponen sus datos. Por favor. Es importante que pongan el código de su país. Y su. Bien su número de celular. ¿Sí chicos? Y finalmente. Como ustedes ya saben. Los que son nuevos. Pues primera vez están ingresando. O comentando nuestra fan page. Les voy a indicar cómo. Si es la primera vez. Pones acá. Que recomiendas. Pones sí. Das tu comentario. Y lo pones publicar. Tiene que estar en público chicos. Acá. Así como indice. Indica. Sí chicos. Y envían una captura. Así como Brenda lo ha hecho en estos momentos. Así como Juanma. Y entre otros. Sí chicos. Y si en caso. Tú ya has dado tu comentario. Tu opinión. Pones en inicio. Tiene que estar en público. A ver. Un momento chicos. Está cargando chicos. Un ratito. Por favor. Se está demorando. Ya bueno chicos. Lo que tendrían que hacer. Es poner inicio. Y ahorita mismo. Tendrían que compartir. Nuestro taller. Que está en vivo. Compartirlo. Y ahí lo voy a visualizar. El día de mañana. Y bueno. Si en caso. No logran. Bueno. No lograron entender. De todas maneras. Yo me voy a estar comunicando. Con cada uno de ustedes. De todas maneras. También les he enviado. Tanto por Zoom. Y está en Facebook. También. En los comentarios. Aquí están. Ya lo he publicado. Lo comparten así. Compartir ahora. Ya está compartido. Tiene que estar. En modo público. Chicos. Así como está acá. Y bueno chicos. Eso sería todo. De mi parte. Lo que sí les indico. Esta promoción. Solo para los asistentes. Del día de hoy. Les vamos a dar. El 75% de descuento. O sea. Del precio. Antes. Que dice aquí. Chicos. No es del precio. De la promoción de acá. ¿Sí? Le vamos a dar. El 75% de descuento. Les voy a enviar. Mi número de celular. A ver. Un momento. Listo. Listo. Ahí está mi número de celular. Para los que están interesados. En el curso de Machine Learning. Para ciencia de datos. Con Python. ¿Sí? Y eso sería todo. Chicos. Muchas gracias Renzo. Muchas gracias a todos. Chicos. Que tengan un buen fin de semana. ¿Sí? Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches con todos. Hasta luego. Gracias Renzo. 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 Gracias Renzo.